Ya estamos llegando al final y en este caso tenemos otra nota que realizamos en Colcar buses usados. Tiene que ver con el tema de la plataforma digital para adquirir los buses. Algo muy novedoso que tiene nada más que Colcar buses usados. En este caso Augusto Capicci nos informa y nos ilustra sobre cómo funciona esta plataforma. Estoy a cargo del proyecto que hoy se denomina buses usados, que es una plataforma online de compra y venta de unidades de transporte de pasajeros. Yo me sumé en marzo al proyecto, me invitaron a formar parte y a liderarlo. Y bueno, en marzo con un pequeño equipo estamos trabajando para la plataforma. Bueno, la plataforma nace con la idea que después se convierte en un proyecto para optimizar, agilizar y facilitar la compra y venta de unidades a través de todo el país. La idea es que poder conectar a los clientes de distintas provincias y a lo largo y a lo ancho de todo el país para que cada uno pueda comprar o vender su unidad dentro de la plataforma de una forma segura. La plataforma cuenta con tres servicios que son fundamentales. Una es la financiación, que dentro de la misma plataforma existe el sector de financiación, donde vos podés planificar tu financiación con uno de nuestros agentes. Por otro lado, tenés el chequeo mecánico para solicitar el estado de la unidad por la que estás solicitando. Y por último, todo lo que es la gestoría para los papeles de la unidad. En este último tiempo, en este último mes y medio, hemos tenido más de 200 unidades subidas a la plataforma. Y va creciendo semana a semana las consultas dentro de la plataforma. La idea es poder llegar a todo el país y que los clientes cumplan su necesidad, que la plataforma cumpla la necesidad de los clientes para la compra y la venta de unidades. Es una plataforma estática, pero tenés la comunicación a través del mail. La idea es poder sumar un chat para tener un ida y vuelta entre la gente de la plataforma y los clientes. Bueno, creo que la idea nace un poco por el avance del e-commerce en el mundo y en la Argentina. Creo que es un sector que le va a costar adaptarse a esta nueva normalidad. Pero creo que con el tiempo, con las herramientas necesarias y con ayudas, le vamos a poder brindar un mejor servicio para que se adapten. Buses Usados es la primera plataforma de buses usados en el país. Es la primera plataforma online que te permite tanto comprar como vender tu unidad. Sí, de hecho, estamos trabajando todos los meses en ir agregando distintas funciones. De hecho, una primicia que le puedo dar es que estamos agregando un nuevo sistema de financiación donde el cliente va a poder elegir el monto a financiar, las cuotas a financiar y en base a eso la caída de cartera y los intereses que se generan. Hoy en día la plataforma es totalmente gratuita y online. Estamos trabajando para crear una calificación de los clientes, de menor a mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!